Buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días a todos y bienvenidos a la sede del Gobierno de Aragón, que hemos puesto la disposición de la Asociación Española de la Calidad para celebrar esta segunda edición del Congreso en Prevención de Territorios Laborales. Gracias a todos y a todos y a todos. ¿Cómo se celebra la Asociación Española para la Calidad en el fomento de la cultura de la prevención de riesgos laborales? Bueno, mi juicio aporta un elemento muy importante que es la puesta en común por todos los actores que trabajan en materia de prevención de riesgos laborales. Puesta en común de inquietudes, problemas, preocupaciones, adelantos conseguidos. Bueno, hay muchos actores que intervienen en la prevención de riesgos, instituciones, gobiernos, empresas, comités. Y por tanto, el poner en común todas esas preocupaciones en una materia tan sensible como esta, yo creo que es razón suficiente que justifica el hacer un congreso. Muy bien. ¿Qué opinión le merece que la Asociación Española de la Calidad, que tiene una creación de tantos años, haya constituido un comité de prevención de riesgos laborales? Pues me parece una gran idea. Voy a hacer una referencia a mí a personal profesional. Yo, en la empresa que trabajaba, una gran empresa hace unos años, me encargaron el montar el departamento de calidad. Entonces, bueno, tuve ocasión de meterme muy a fondo en estos temas y darme cuenta que la calidad va mucho más allá de lo que un prófano puede entender por ello. Calidad dentro de una empresa, hacia afuera, bueno, pues es la primera cosa de otra empresa, es la suma de muchísimos factores, ¿no? Pero una parte de la calidad es el bienestar, la salud, la seguridad, el entorno laboral de sus trabajadores y sus directivos, ¿no? Entonces, naturalmente, en la materia de riesgos laborales, tiene que formar parte de la política de calidad de una empresa. No puede quedar fuera. Bueno, posiblemente hasta ahora haya quedado algo fuera, pues por entender que son dos baterías diferentes, pero bueno, el concepto de calidad y de política de recursos humanos que tiene que tener cualquier empresa moderna, tiene que integrar necesariamente la prevención de riesgos, por supuesto que sí. Y por último, ¿qué balance puede realizar de la gestión de su consejería en el ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores y qué legado deja su gobierno en este aspecto? Bueno, eso deberían hacerlo otras personas, ¿no? Otras personas. Bueno, yo lo que puedo decir es que dentro de la consejería esta materia ha tenido una elevadísima prioridad. En materia de empleo y en materia de economía global, hemos entendido, entendimos siempre, que había que apostar por este tema, ¿no? Yo creo que el balance que puedo decir, que debo decir, es que hemos puesto todo el esfuerzo que hemos podido, que nos hemos tomado un altísimo interés en el tema. Y como legado, quizás, el haber mantenido la tensión sobre la importancia y preocupación de esta materia, y el haber tenido, quizás, eso sí, el haber sido catalizadores de una gran colaboración que hemos tenido, y lo quiero resaltar con asociaciones, instituciones, empresas y también sindicatos. Es decir, que los sindicatos han tenido un comportamiento ejemplar en el consenso que llevamos tenido el gobierno en materia de prevención de riesgos. Yo, por lo tanto, sí que me voy con la conciencia tranquila en este terreno, y, bueno, pues, desear que sea una valoración positiva, me gustaría, en mi caso, tendrán que hacerla otros. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.